¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay de este famosísimo juego de Last Day on Earth el último día en la tierra nos encontramos en el búnker alfa sigo un poco resfriado un poco peor porque el aire acondicionado de la oficina estaba sobre mí y estoy bastante peor he bajado al piso 2 y he conseguido esto con citas usadas y no sé qué y otro poquito pero traigo este vídeo porque quiero mostrarles que tengo 45 y 29 estos 15 no los puedo usar todavía pero vamos a abrir dos cofres verdes y un cofre amarillo vamos a ver qué nos van a dar vamos a ver qué sorpresa nos ha dado espero que venga algo bueno todavía el rojo no puede yo creo que estoy haciendo cerca de 4 o 5 rojos por cada incursión del búnker alfa así que no es que sea muy bueno ya no es mucho para bien el primer cofre vamos a ir llamando al amarillo ya vamos al amarillo y esto que está aquí lo vamos a ir subiendo a ver bueno 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 y una pieza de motor importantísimo importantísimo ya con eso me ha compensado porque me faltan todavía 9 con esta 9 para generador 5 más así que vamos a subir esto pero voy a subir esto porque necesito llamar al otro verde importante el rojo bueno el rojo pues me va a costar todavía es una pena y esto no lo llevamos la casita perfecto esto lo aquí esto sí eso sí tú aquí mira todo que tengo comida para este búnker ok voy a dividirlo para llevármelo a justas aquí hay 15 perfecto así abrimos el otro y vemos lo que hay luego ya pedí el amarillo ya debe estar ahí pero vamos a vamos a pedirlo al verde para verlo y luego vemos el amarillo y qué contento estoy qué pena que no puedo abrir todavía el rojo seguramente me va a dar algo bueno vamos a llamarlo otra vez vamos a llamarlo otra vez no puedo ah no puedo ah no puedo será que hay que entrar y volver a salir bueno después lo hacemos vamos a llamar al amarillo y m16 una escopeta otro motor y bueno ropita táctica que no está nada mal bueno 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 está bastante bien voy a dejar esto allí arriba y voy a salir entrar del mapa a ver si puedo abrir el otro verde este vídeo va a ser cortito solamente de cosas que puedo abrir que puedo sacar de los baúles ya habéis visto el segundo me traído cosas muy chulas vamos a dejar el motor dos motores pinturilla esto yo creo que no lo voy a guardar aquí ya veis que la ropa táctica la ropa táctica la voy a dejar aquí buscar alfa ok así que me gusta ser un poco ordenado como veis y la nariz la tengo fatal no sé si me escucháis en la respiración pero no puedo respirar mejor lo siento mucho vale pues eso lo dejamos aquí como dije dejamos aquí las armas y creo que tengo que volver a bajarlo a buscar las otras cositas que se me quedaron vamos a ver me hubiese gustado haber podido abrir el rojo bueno quizá para el siguiente gameplay lo podemos abrir o dos más dos más yo creo que va a dar si hay más cosas dos más vale vamos a salir volver a entrar seguro que está vacío es que voy a salir perfecto vale 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 a ver si puedo si no pues qué pena si no puedo abrir una por día o algo nunca he abierto dos nunca he abierto dos pero tú 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 y tú y tú también vale pues como veis yo lleno dos lockers esos son muchos viajes sin moto pues ya ves no tengo tanto depósito bueno salimos entramos y vemos si te ha pasado alguna vez pues vemos cuándo cuando se puede abrir y si no es el mismo día de hoy será el próximo entrada de búnker porque si no se reinicia cada vez que sale y entra estaría complicado una persona que tiene el coleccionado muchos tickets pues nos tendría muy complicado los verdes se sacan casi que a diario casi que a diario vamos a beber y comer y comer otra vez venga vamos no no puedo no puedo no puedo no puedo esto es un lío es triste y ese la puerta pegada esa puerta pegada voy a ver si la puedo abrir con la palanca bueno señores no me he dejado pedir el otro el otro el otro como se dice caja o baúl así que nada vamos a ver si puedo abrir eso con la palanca a ver pero yo creo que ahí debe estar algo feo a ver algo feo ahí vamos a abrir allí a ver que hay creo que la palanca la tengo aquí aquí vale vamos a ver y bueno vamos a guardar los tickets ¿será para la próxima vez? yo pensé que se podía así que nos va a sobrar siempre tickets porque siempre hacemos de más yo por lo menos siempre hago de más más de 20 bueno día aparte que los que te vas consiguiendo es por allí bueno vamos a abrir aquí ver que nos conseguimos aquí ajá no puedo abrir con esto con esto no puedo abrir nada bueno señores nada lo dejo hasta aquí espero que te haya gustado dale like coméntanos no es una pena que no pude abrir el segundo cofre pero bueno nos vemos en el próximo gameplay señores un gameplay cortito pero viste que me dio bastantes cositas buenas una M16 una escopeta dos piezas de motor está bastante bien y pronto tendremos la moto me falta el manillar y el tanque de gasolina y los motores a partir de ahora me faltan solo 8 señores nos vemos en el próximo gameplay disfruta de la vida hasta la próxima chao gente chao gente Gracias por ver el video.